Respuesta, respuesta para comprender Porque queriendo demasiado No se nos ama como amamos No se nos da lo que esperamos Respuesta, respuesta para interpretar El mejor de la zona Sonido maya No maya Que sepa querer igual que tú Ni menos ni más igual que tú Con la misma fuerza de tu amor Respóndeme para entender Porque de un lado el sufrimiento Es más intenso por los celos Si celar se debe dar lo mismo Respuesta, respuesta para comprender Porque se rompe el equilibrio Porque uno quiere más que el otro Si querer se debe ser lo mismo Para ser feliz en el amor Tienes que hallar a un corazón Que sepa querer igual que tú Ni menos ni menos ni más igual que tú Con la misma fuerza de tu amor Porque queriendo demasiado No se nos ama por igual No se nos ama por igual Siempre queremos mucho más Y terminamos abandonados Porque queriendo de a poquito La suerte tiene otro color La suerte tiene otro color Se inclina a tu favor Te quieren mucho más Que erótica verdad Porque queriendo demasiado Hay amores que son desgraciados Música Porque queriendo demasiado Te quieren menos y al pensar Dirás que el mundo está al revés Y claro que no está Porque queriendo de a poquito Responde tú, respondo yo Será que el fin nos va mejor Si queremos de a poquito Respuesta para comprender El amor de mi sol Música